Una semana nueva, una historia que conocer. Y saben, esta mujer tiene una voz extraordinaria que la ha llevado a triunfar en todos los grandes escenarios del mundo entero. Así es, empezó muy chiquitita en Papá Soltero y hoy es una gran estrella y una gran mujer que quiero y admiro muchísimo. Edith Márquez, buenos días, hermosa. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Gracias por estas palabras tan bonitas, por esta bienvenida. Muchas gracias. Edith, conocemos tu historia, pero tienes mucho que contarle al público entero porque tienes una historia muy inspiradora. Muchas gracias, Laurita. Mira, ustedes como mujeres, que además también yo las quiero mucho, las admiro y se los he dicho personalmente, sabemos bien que pues nada en la vida es fácil. Creo que siempre les he inculcado a mis hijos que lo más importante pues es luchar, luchar siempre por nuestros sueños, por conseguirlos para que se hagan realidad. Y eso es lo que yo he hecho a través de todos estos años de carrera, que ya son 36 y que lo digo con orgullo porque pues creo que, como te digo, las cosas que nos cuestan trabajo son al final lo que uno más goza, más disfruta, más valoras. Hoy más que nunca valoro también mi trabajo. Extraño tanto los escenarios, extraño mucho cantarles a todos mis marquesos, a todo mi público y esperemos muy pronto ya poder estar pues cerca de ellos. Han pasado muchas cosas en tu vida, Edith. Eres una triunfadora, vaya que la vida te ha puesto trabas. Te invito a que veas con nosotros la primera parte de tus batallas. Venga. Venga, gracias. Yo nunca tuve una niñez ni una adolescencia normal. Siempre estuve pues donde yo quería que eran los escenarios. Aprendí yo creo que primero a cantar que hablar. Todo el tiempo me veía al espejo y yo juraba que era artista, ¿no? Siempre dije voy a ser artista, voy a cantar. Yo me hacía mis entrevistas sola. Yo era Pati Chapoy y era Edith. Y Pati Chapoy me decía, ¿y qué sientes de entrar en el lugar de Mariana Garza Timbiriche? Y entré muchos años después en su lugar. Sin querer lo decreté. Fui a acompañar a un amigo de mi hermana que hiciera la audición para X-E-Tú en un concurso. Y yo empecé a cantar en el pasillo. Dijo, ¿no quieres participar? Sí, claro. Entonces yo gano el primer lugar. Y ya después viene toda la audición para Vaselina y me quedo en Vaselina y ahí viene otra batalla. Y yo le hablé a mis papás y les dije, yo me voy a regresar porque los extraño mucho. Y porque además me dijeron que me iban a enseñar los bailes y nadie me los está enseñando. Me van a regresar y prefiero yo regresarme antes, ¿no? Por esta situación. Y entonces mi papá me dijo, si después te arrepientes y quieres regresar, ya va a ser muy difícil. Y me quedé. Me hablan de Televisa. Que te quedaste en Papá Soltero. Y mi papá un día me dijo, ya te pusiste a pensar que si te quedas en este programa, todo mundo te va a conocer. Tu vida va a cambiar 100%. O sea, tú ya no vas a poder ser ahora sí que una persona normal. Nunca me imaginé a qué nivel pertenecer a Timbiriche. También fue otro, fue mi hit. Me invita Marianita Garza, me dice, necesito que estés conmigo mañana a las 11 de la mañana con el señor O'Farrill. Quiero que entres a Timbiriche. Y él no me estaba preguntando, él me estaba diciendo que iba a entrar a Timbiriche. Ganarme un lugar dentro de la agrupación fue muy duro. Yo era la nueva de Timbiriche y me hicieron la famosa novatada. Aguanté muchísimo que me desconectaran el micro justo cuando iba a cantar. Yo decía, guau, o sea, qué cuerpazo talía, viví. Pues el físico no lo es todo, ¿no? Pero en mi caso me van a escuchar cantar. Yo no me preocupo tanto por, o sea, por reenseñar ni por un vestuario. Tengo la bendición de que Dios me regaló este don. Entre que estaba en Timbiriche y Papá Soltero era una locura. Si me metí a una tienda a medirme algo o lo que sea, me pasaba, este, ¿me puedes dar un autógrafo? ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Y si queríamos ir a cenar, cerraban una zona del restaurante, ¿no? Entonces, ¿por qué íbamos los Timbiriches a cenar? Te vuela la cabeza, o sea, te lo crees. Y también se me subió porque también mis papás me dijeron, o sea, acá está el piso, mija. No, aquí tú podrás ser la Timbiriche, no sé qué, y venir, subir, bajar y lo que sea. ¿Quieres, Edith, nuestra hija? Me iba de gira, este, tenía que estudiar de gira. Y luego irme a Papá Soltero a grabar. Yo acabé en el hospital cinco veces con una úlcera. Ya no puedo. Me salí de Timbiriche, me enamoré profundamente de Beto. Nuestro matrimonio, no me hubiera gustado que no se rompiera. Falta ya de paciencia, ¿no? De querer estar, de querer luchar y de querer seguir en una familia. Edith, cuéntanos tus opiniones después de verte. Ay, voy a llorar. Y nosotras contigo, Edith. Ay, no me había visto. Qué bonita entrevista me hizo Laura. La verdad que Laurita Suárez tiene una experiencia maravillosa porque sabe tocar puntos importantes, sobre todo, pues sí, sí me da nostalgia, la verdad, hablar de mi vida, de mi carrera y de mi vida personal. Porque también creo que es algo importante que la gente, le gusta saber de nosotros los artistas, ¿no? Cómo es que somos atrás de los escenarios, cómo es que reaccionamos con nuestros hijos, que también somos mamás normales, ¿no? Mira mi papá ahí de joven, bueno, guau. Mis papás que toda la vida, pues ahí en esta entrevista hablo mucho de ellos. Porque pues yo soy, bueno, primeramente existo gracias a ellos y segunda, pues he podido lograr, ¿no?, mis sueños por ellos. Además, eras la mujer más envidiada de México, empezando por mí, porque estabas en Timbiriche, en el grupo más exitoso. ¿Quién tal? Y tú estabas viviendo una etapa súper difícil porque te hicieron la vida imposible y nadie sabía. Ay, Anet, no sabía que querías entrar a Timbiriche. Bueno. Llora, llora, llora tú. Sí, era un hit para todos los niños entrar a ese grupo tan importante, ¿no? ¡Guau! Donde nos dio, bueno, a mí me dio muchísimas experiencias maravillosas. Pude pisar con ellos escenarios muy importantes. Pude aprenderles mucho, como siempre se los he dicho. Ahora ya que nos hemos llegado a ver en otra etapa de nuestra vida, les digo que les aprendí muchísimo, que les agradezco infinitamente el que haya yo visto cómo se puede uno defender en este medio, que luego a veces es bien duro, porque es un medio donde uno tiene que luchar y lidiar con muchos hombres, ¿no? Entonces, todavía existe el machismo en este país, desgraciadamente. Y, bueno, pues, nosotros hay que simplemente sabernos defender, ¿no? Claro. Como mi papá me dijo siempre, mis papás que me han enseñado todo lo que sé y lo que soy, pues, hay que saber ser en esta vida y saberte defender como debe ser. Así es que, bueno, pues, me siento a gusto y afortunada de tener también una carrera limpia. Edith, pero vamos a conocer en el transcurso de esta semana más acerca de tu historia, tu vida personal, como tú compartiste y abriste tu corazón. Gracias, Edith Márquez, por estar con nosotros. Gracias, hermosa. Más adelante una sorpresa. Más adelante tendremos aquí en Venga la Alegría una sorpresa contigo y con tu hijo. Pero más adelante. Ay, a ver, púralo. Ay, no, qué maravilla. Gracias, Edith. Muchos besos. Hasta Puebla. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!